Nuestro reclamo puntual es que para el 15 de diciembre los guardavidas tienen que arrancar a trabajar. Nosotros siempre trabajamos del 15 de diciembre al 15 de marzo. Esta es mi décima temporada. Somos 10 guardavidas como guardia mínima. Todavía el grueso, todo el grupo, el 15 de diciembre no ha arrancado. Somos nada más que 10. Somos 10 guardavidas como guardia mínima que empezamos el 1 de diciembre. Esa guardia mínima tenía que ir hasta el 15 de diciembre. Y el 15 de diciembre tenían que empezar todo el grupo, que son 32 en total. No han arrancado los chicos, no están los contratos ni nada. Y por otra parte los chicos no quieren arrancar por una cuestión económica y de tiempo de trabajo. Puntualmente nuestro reclamo se basa en que los chicos nos quieren pagar 3.000 pesos, o sea con contrato, pero lo que nos quedaría nosotros de bolsillo son 3.000 pesos. Nosotros queremos 4.000 pesos de bolsillo. Hay una escala salarial, hay una ley a nivel nacional que guardia mínima tiene que cobrar 5.500 pesos. Nosotros entendemos que no vamos a llegar hoy, hoy no vamos a llegar a ese, a ese que sería el ideal. Pero tampoco queremos que nos paguen 3.000 pesos. Nosotros queremos que nos quede bolsillo 4.000 pesos. El trabajo de Río es un trabajo en el cual nosotros estamos arriesgando nuestra vida para salvar vidas. Se están haciendo rescate, ahora somos 10 los de guardia mínima. Esos 10 con la intendencia anterior firmamos un contrato el 5 de diciembre. Ese contrato decía que iba por 5.000 pesos y que a nosotros nos iba a quedar de bolsillo 4.000 pesos. El problema es que a nosotros no nos dieron una copia de ese contrato. Ahora dicen que no está, que no existe ese contrato. Entonces nos dicen que nos quieren pagar un contrato en el cual con descuentos y todo nos van a quedar 3.000 pesos. Ese es uno de los reclamos, sería a nivel económico. Otro reclamo es que nosotros tenemos que trabajar del 15 de diciembre al 15 de marzo. Y quieren que el resto del grupo, que son 22 chicos que faltan, empiece el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Por lo tanto le estarían dando dos meses de trabajo. No le estarían dando los 15 días de diciembre. Y los 15 días de marzo quieren que nos quedemos la guardia mínima porque somos los 10. Por lo tanto a los chicos le están restando un mes de trabajo. Si cumplen con lo que ustedes están solicitando, ¿van a continuar con el trabajo? ¿Con guardias mínimas o directamente paran la actividad? Y eso es lo que vamos a decidir. Ahora tenemos dos compañeros que están hablando acá en el consejo. Y vamos a ver, según la respuesta que ellos tengan, vamos a ver cómo decidimos. Antes que nada yo quiero decir que todo el cuerpo guardiavía hoy está unido. Nosotros somos 32 guardiavías. Que ya sea los que tenemos 10 temporadas, los que tienen 5 temporadas o los que empiezan este año, estamos todos buscando lo mismo. Nosotros tenemos alternativas a esto que los chicos están presentando en este momento. Nosotros no queremos parar, nosotros queremos dar. Se están haciendo rescate. Nosotros no queremos que haya un muerto en el río. Esa es la realidad.